Como y engordo Dejo de comer y engordo Hasta el aire me engorda Buenas, permiso ¿Ustedes quienes son? Sigan, sigan ¿Listo muchachos? ¿Listo? Un, dos, tres, cuatro Para bajar la panza Tonificar las nalgas Se necesita dejarte comer grasa Yo quiero una empanada No señorita Miren esa barriga Dios, dame una ayudita Pues tenga fe, pues tenga fe, pues tenga fe Yo mejor me opero A ver, muestra el dinero No tengo na' Vamos a entrenar y deje de tragar ¡Duro! Baja, baja ¡Ya te puede! ¡Vete mal, Gabi! ¡Vete mal! ¡Vete mal! ¡Vete mal! ¡Vete mal! ¡Vete mal!